La Administración Departamental de Arauca convocó a la Asamblea Departamental las sesiones extraordinarias con el fin de estudiar y aprobar tres proyectos. No se descarta de erradicar otros proyectos por parte del Gobernador. Sí, efectivamente, Carlos, hoy sirve la instalación de este tercer periodo de sesiones extraordinarias, agradeciendo a todos los diputados que recibieron el llamado del señor Gobernador para estudiar tres proyectos de ordenanza que se tienen, como dos de donaciones y uno de adicionar el presupuesto de vigencias expiradas. También estamos esperando que vienen los proyectos de ordenanza en camino que esperamos poderlas adicionar en este periodo de sesiones extraordinarias o en su efecto estaría para octubre cuando empiezan las sesiones ordinarias. Pero entonces, muy agradecido, Carlos, con todos los diputados por la disponibilidad que han tenido para iniciar este periodo de sesiones extraordinarias. La Gobernación de Arauca también radicó un proyecto de vigencias expiradas con el fin de ser aprobado para que se le pueda cancelar cuentas de la vigencia anterior. Sí, efectivamente, la Administración Departamental mantiene vigencias expiradas que es de contratación que viene desde el año 2019 o anteriores y son los que requieren de que la Asamblea Departamental autorice incorporarlas al presupuesto y de esa misma forma poderlas pagar. Entonces, son contratos que vienen desde hace años atrás y eso es lo que se requiere. Por eso le estamos dando celeridad precisamente a estos contratos que ya fueron elaborados y que están en proceso de pago y eso es lo que necesitamos incorporarlos al presupuesto departamental. Este es el tercer periodo de sesiones extraordinarias que convoca el Gobierno Departamental con el fin de estudiar tres proyectos específicos presentados por el Gobierno. La dinámica cuando se instalan sesiones extraordinarias son casos específicos, son proyectos específicos. Si hay alguna eventualidad y tenemos algunas sesiones todavía pendientes que podamos tomarlas como extraordinarias, se pueden adicionar modificando un decreto. Pero entonces estamos esperando, analizando, identificando a ver si vienen los otros proyectos de ordenanza o si no estaríamos para el mes de octubre que empezarían las ordinarias. El decreto de la Administración Departamental estipula 15 días de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Sí, efectivamente, iniciando hoy 25 de agosto estaríamos culminando el 8 de septiembre. Eso quiere decir que tendríamos 15 días de sesiones extraordinarias. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca aseguró que no se descarta que se amplíe o se modifique el decreto para poder radicar otros proyectos.